Alcalá de Guadaira, despierta con Radio Guadaira. ¡Oí, híjate! Nuestra ciudad abre sus sentidos a la música, la información y el entretenimiento. Exactamente. Una nueva temporada llega a tu vida Alcalá Día a Día. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Un espacio que se transforma cada jornada, que evoluciona y se expande con cada programa. Con nuevas secciones, participación ciudadana y colaboradores. Habéis oído, ¿quién es Cala? Y lo mejor de todo... ¡Filma sorpresa! En un formato renovado que podrás disfrutar de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Número 24, 3, 1, 4, 3, 5, 1, 1.275.000. ¡Bingo! ¡Quieres darme el maldito número de una vez! Conéctate a la vida, al día a día. Tí, 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 día a día. A partir de ahora viviré día a día. Con Radio Guadaira. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve. 107.7 en la FM y radioguadaira.org. ¡Bú! ¡Conectamos! Entramos en la hora que tenemos destinada a la información de actualidad, centrándonos en nuestra localidad como cada día, aquí en Alcalá, día a día. Y hoy martes 15 de octubre con dos protagonistas fundamentales. El primero lo tenemos al otro lado del teléfono. Hablamos de la banda Nuestra Señora del Águila, la banda de música de Alcalá de Guadaira, cuyo director, Ángel Lasheras, se encuentra conectado para hablarnos de algunas noticias que tenemos ya preparadas con motivo de ese 160 aniversario. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, pues estamos aquí en Radio Guadaira echando un vistacillo a esa amplia programación que estáis ya trabajando para celebrar este 160 aniversario de la banda de Alcalá. Pero antes de hablar de todo ello, tenemos también que anunciar que el pasado viernes 11 de octubre se tuvo que aplazar el concierto de la banda de música en el Teatro Gutiérrez de Alba destinado a nuestros mayores para celebrar el Día del Mayor por motivos meteorológicos. ¿Hay ya alguna fecha disponible o todavía se están barajando? Todavía estamos barajando. Estamos poniéndonos de acuerdo también otra vez de nuevo con las residencias y con todas las personas implicadas en ello para buscar la mejor fecha para todos. Para que sea lo más fácil para que también puedan acceder a este concierto las personas mayores, que es aquí en Radio Guadaira echando. Claro, estamos hablando de que además también tenemos que ver la disponibilidad del teatro y que además también sea una fecha adecuada para las propias residencias. Pero lo que sí estaba claro es que, aunque el concierto era en interior, solamente el desplazamiento ya era un problema para nuestros mayores, ¿no? Claro, el motivo ha sido este. El motivo ha sido que eran unos días en los que para la salud de ellos no era lo más factible poder desplazarse, salir a esa hora, que se puedan mojar, que no era lo mejor para ellos. Y por supuesto su salud está por encima de todo y vamos, se busca una fecha de nuevo y se le ofrece ese concierto en el que tanto disfrutamos también. Oye Ángel, bueno, hay que darnos la enhorabuena porque hay que recordar que el pasado 21 de septiembre la banda de Alcalá ha sido la asociación, la única institución que ha sido reconocida y homenajeada por el Día de Alcalá, ¿no? Exactamente, sí. Tuvimos la entrega del galardón, que la verdad es que estamos muy contentos y que nos enorgullece muchísimo el tener este reconocimiento por nuestro trabajo, por la labor que hacemos en la ciudad. Y la verdad es que da mucha ilusión y mucha fuerza para seguir trabajando y para seguir creciendo y haciendo más grande, si cabe, la cultura de la ciudad. Bueno, pues vamos ya por esa programación para la celebración del 160 aniversario, que 160 años no se cumplen todos los días y vamos a empezar por el principio, este fin de semana, concretamente el 20 de octubre, el domingo. Tenemos un concierto por el aniversario, ¿no? Eso es, tenemos el concierto 160 años y 160 aniversarios, 160 años de música, 160 años de historia y lo vamos a celebrar por todo lo alto con un concierto muy completo, muy diverso y la verdad que va a ser un concierto, esperamos, con muy cargado de emoción y muy cargado de mucho sentimiento, que esta noticia no se llegue. Y además, en este concierto, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Porque ya vemos que tenemos también colaboraciones y participaciones especiales, ¿no? Sí, hemos querido hacer, como he comentado, un concierto muy especial, un concierto muy importante para nosotros. Como tú bien has dicho, esos 160 años se cumplen una vez en la vida y entonces pues hemos intentado hacer eso, un concierto diferente, con algo más de lo que solemos hacer y para ello contamos con la colaboración de la Alcalá Trompeta Academy, que es una academia de trompetas que realiza sus clases en nuestras instalaciones y a través de ellos pues hemos conseguido poder contar con un solista internacional de primer nivel, de ultimorísimo nivel, que es Jerome Verbach, que es el que va a hacer que este concierto pone la rinda a una calidad musical y a un repertorio exquisito, que es lo que queríamos para un día así. Bueno, y las entradas se pueden ya adquirir en el Auditorio Riveras del Guadaira y en la Casa de la Cultura, además también de la venta online, en la web municipalentradas.alcaladeguadaira.es. Habéis estado sorteando también unas entradas para poder realizar un ensayo previo, ¿no? Sí, ayer tuvimos la suerte, dentro de esto que hemos comentado, ¿no?, de hacer tan especial este concierto, hemos invitado al compositor de una de las obras que se va a hacer, que es la obra que se llama Los Últimos Días de Troya, y el compositor es David Riva, y estuvo ayer en el ensayo de la banda, hablando de su obra, trabajando junto a nosotros, para poder todavía llegar un poquito más allá en cuanto a la interpretación de esta composición, con el propio autor, explicándonos todos los detalles, todos los entresifos, y llegando lo más al fondo posible para poder ofrecer el domingo la mejor versión de esta obra. Y ayer, pues, estuvieron los cinco invitados que ganaron este concurso, estuvieron disfrutando de ese ensayo, de esas explicaciones, y conociendo al compositor, y la verdad que fue también una experiencia maravillosa para todos. Oye, y nos preguntamos, ¿tenéis ya planteadas algunas otras actividades para seguir celebrando este 160 aniversario? Sí, vamos, este año, prácticamente todo lo que hemos hecho ha estado más o menos ligado a estos 160 años de historia, y, por supuesto, tenemos el 20 de octubre, tenemos este concierto con la mañana, dos y media, del 160 aniversario. Luego tendremos 30 de noviembre, nuestro concierto de Santa Cecilia, que también tendremos algún guiño de 160 aniversario, y acabaremos con nuestro concierto de Navidad, el 21 de diciembre, sábado. También, ya para clausurar, será el último acto de toda la programación de este año, que ha sido bastante intensa, y que la estamos disfrutando muchísimo. Todas estas actividades también sirven para divulgar, ¿verdad?, el trabajo de la banda de Alcalá y de la importancia que tiene precisamente, no solamente la banda, sino la Escuela de Música Manuel Navarrete León, que ya en este curso ha pasado de 150 alumnos a 200. Exacto, hemos superado la barrera de los 200, y la verdad que ha sido un aumento de alumnado de prácticamente 70 o 80 matrículas más del año pasado a este, y eso nos alegra muchísimo de ver que poquito a poco vamos también creciendo en esta rama de educación, que para nosotros es la base de la institución, la base de la asociación, y es lo que nos asegura esos 160 años más, ¿no?, la formación, la educación a esos jóvenes de Alcalá, y no tan jóvenes porque tenemos alumnos de todas las edades, y la verdad que es un disfrute ver los pasillos llenos de alumnos, y eso es una maravilla para nosotros. Bueno, para nosotros sí que es una maravilla poder contar con representación de la banda de Alcalá en tu persona, Ángel, para contarnos todo esto que está sucediendo en aquel rinconcito dedicado a la música, que además tantas alegrías nos ha venido trayendo desde hace ya tantísimos años. Una de las grandes instituciones de Alcalá de Guadaira, quizás la más antigua, la banda de Alcalá, con 160 años de historia y que en esta ocasión viene celebrándolo pues con todas estas actividades dirigidas a todos los públicos. Bueno, pues, ¿algo más que añadir, Ángel? Pues nada más, solamente animar a todo el mundo a que venga a disfrutar de este maravilloso concierto, que estará abierto por unas fanfardias de trompetas, que hará también la Alcalá de Alcalá de Guadaira. A las 12 empezarán las fanfardias anunciando y abriendo el concierto. Empezaremos nosotros a las 12 y media, la banda, tendremos solistas, tendremos además directores invitados en este concierto, antiguos directores de la banda. Tendremos mucha emoción, mucho sentimiento y animar a todo el mundo a que venga a disfrutar y a celebrar estos 160 años de la banda de Alcalá, de la banda del pueblo, de la banda de todos. Pues muchísimas gracias por esa invitación y enhorabuena también a todos los que conformáis esta asociación musical Nuestra Señora del Águila, con todas las patas que le habéis puesto a esta mesa, que sin duda sostiene los mejores platos, los más exquisitos platos que podamos degustar en forma de música. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí con la actualidad informativa de Alcalá de Guadaira. La banda de música era uno de los lugares a los que nos queríamos dirigir para dar esa información sobre lo que va a venir aconteciendo en los próximos días ya para ir finalizando la celebración de este 160 aniversario, pero enseguida también nos iremos al Museo de Nuestra Ciudad porque sigue siendo noticia. Acaba de arrancar el curso en el museo y como bien sabéis, cada una de las salas empieza a poner en marcha diferentes actividades y exposiciones de las que te queremos seguir hablando aquí en Alcalá Día a Día. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente. Gracias por ver el video.